Es un gusto nuevamente estar aquí en la ESCU IDEBI. Es la última vez que me tocará participar de ella en mi carácter de vicegobernador de la provincia. Y por eso también es muy importante, porque estamos cerrando una etapa de la provincia, que también por supuesto tiene que ver con una etapa de nuestras vidas. Y en el caso particular de la IDEBI, para nosotros es muy importante lo que destacaba el presidente de la IDEBI hace un rato. Nosotros, nuestro gobierno, gobierno que lidera el gobernador Alberto Baratinec, tomó la decisión en los primeros meses del gobierno provincial al que yo pertenezco, de normalizar el instituto y no solamente eso, sino también de darle al instituto, o de incorporar, mejor dicho, en el Consejo de Administración del Instituto, la participación de la Municipalidad de Viedma, considerando la enorme gravitación que tiene el IDEBI como proyecto, en la realidad que los viedmenses compartimos día a día. Y esa decisión política que tomó el gobierno provincial, en la modificación de la ley 200, de mantener siempre normalizado el instituto, creo que marcó también, de alguna manera, una voluntad y un propósito de reencontrar en el camino del IDEBI, el camino para el desarrollo integral del Valle Inferior. Porque no hay duda de que el IDEBI, como proyecto, tal como fue pensado hace 60 años atrás, continúa teniendo vigencia, y probablemente más vigencia aún que antes, porque la producción de alimentos, la posibilidad de incorporarle valor agregado a esos alimentos, en el mundo actual, sigue siendo tan importante como en aquel momento donde se toma la decisión de llevar adelante la sistematización de las primeras chacras en el Valle Inferior de la provincia. Por eso que la ESPO IDEBI tiene muchas funciones, pero tal vez lo más importante de todas es que no perdamos de vista que el IDEBI, como proyecto de desarrollo para el Valle Inferior, sigue siendo el gran norte que los viedmenses y los rionegrinos que vivimos en el este de la provincia tenemos que tener como norte. No hay un proyecto más potente que el IDEBI. Podemos hablar de mil alternativas para complementar el perfil de Viedma como ciudad administrativa. El turismo suele ser lo más habitual, para pensar como una alternativa que se sume a esa función primaria que tiene Viedma como capital y como ciudad administrativa. Pero yo no tengo ninguna duda que el proyecto de fondo, el proyecto que puede transformar radicalmente la realidad de nuestro valle y por supuesto potenciar a Viedma como una ciudad con más capacidad para responder a sus demandas de trabajo, de empleo, que son los principales problemas que tienen nuestros vecinos, todo eso sin duda pasa por la capacidad que tengamos de poner al IDEBI en el camino correcto para que sea esa gran locomotora del desarrollo de nuestro Valle Inferior. Como proyecto dije entonces, sigue teniendo la misma fuerza que tuvo cuando fue concebido, probablemente hoy más que nunca, porque más que nunca necesitamos en una ciudad que está seguramente orillando los 90.000 habitantes, construir alternativas de trabajo y empleo para nuestros vecinos y vecinas, porque el Estado, que fue históricamente en los últimos años, los últimos 50 años en Viedma, el principal dador de empleo, obviamente no lo podrá seguir siendo por cuestiones lógicas y obvias. Y tenemos la obligación entonces de encontrar actividades que respondan a esas necesidades que seguramente van a seguir existiendo y quizás con mucho más fuerza que en la actualidad, porque el crecimiento de la población de Viedma es muy grande. Entonces el IDEBI sigue siendo, como cuando se pensó, esa gran locomotora para el desarrollo integral de nuestro Valle. Por eso es tan importante este momento de encuentro aquí en la Expo IDEBI para que no perdamos de vista que nuestra principal identidad tiene que ver con el trabajo de la tierra. Lo dijimos cuando se hizo la presentación de la Expo IDEBI de este año. Los viedmenses no nacimos en un expediente, a no confundir nuestra identidad. Los viedmenses no somos hijos de un expediente ni del Estado. Los viedmenses nacimos antes que existiera el Estado. Te vieron pasar más de 20 años hasta que el Estado argentino comenzó a tener algún atisbo de serlo después de 1810, porque ni siquiera ha estado a vida todavía. Viedma nació mucho antes. Y Viedma nace de la mano de agricultores y de agricultoras que en aquella lejana Patagonia de 1779 tuvieron que poner en producción las tierras del Valle Inferior del Río Negro. Fueron los primeros agricultores de toda la Patagonia. Esa es nuestra identidad, el trabajo de la tierra. Así me gustaba a mi abuelo hablar de la tierra, cuando era también un trabajador de la tierra. Decía, el trabajo de la tierra. Hay que trabajar la tierra. No es una tarea menor. A nadie lo degrada trabajar la tierra. Al contrario, lo deben hacer. Y es nuestra obligación que a los trabajadores de la tierra, a los que trabajan la tierra, todo el tiempo los estemos reconociendo y haciéndole un homenaje. Porque sin trabajadores de la tierra no hay alimento. Si no hay personas que trabajen la tierra, no hay comida. Todo lo que comemos se lo debemos a los que trabajan la tierra. Y acá este lugar tiene que ser para celebrar el trabajo de los que trabajan la tierra. Son los hombres y mujeres más importantes. Por lo menos es lo que yo pienso. Y creo que el IDEBI tiene que recuperar, nos tiene que ayudar a recuperar esa identidad, la primera gran identidad de los vialmenses. Para que podamos reencontrarnos con un camino de desarrollo que indudablemente en un lugar que tiene valle, río y clima benigno, no hay duda que el agricultor que la producción de alimentos tiene que ser el camino. La naturaleza nos está diciendo por dónde tenemos que transitar. Y ese camino seguramente será el camino que nos dará las respuestas a una ciudad que con más de 80.000 habitantes necesita tener más actividad económica. No podemos seguir pensando que a partir del empleo público podremos resolver los problemas de empleo de nuestra gente. Y esa necesidad que tenemos es la que nos tiene que dar la capacidad para construir las respuestas. Yo estoy seguro que así será. Felicito a los organizadores de la Expo y fundamentalmente quiero agradecerles a los empleados del IDEBI que ponen alma, corazón y vida para que la Expo se lleve adelante. Felicitarlo por supuesto también a Marcos, al presidente del IDEBI, al gerente y también al consejo de administración, en las personas que están allí representando las distintas instituciones, a la Cámara de Productores, a la Municipalidad de Viedma, al municipio de Guardia Mitrie y a la Comisión de Fomento de San Javier. Y por supuesto a todos los que hacen posible esto con su presencia aquí, los artesanos, productores, amigos y amigas que le dan vida a esta edición, a la número 14 de la Expo y IDEBI. Buenas tardes a todos y que tengan un bello domingo. Gracias. Gracias.